Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. ¿Qué tal estáis? Bueno, quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero que si queréis volver a disfrutar de esta entrevista podéis hacerlo a través de la multiplataforma en diferido. Y bueno, sin enrollarnos mucho más, para no perder ni un segundito, yo os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy. Ella se llama Hanaki Alcalá y por si no la conocéis, no tenéis ese placer todavía, os la voy a presentar un poquillo. Ella es profesora y maestra de yoga con más de 23 años de experiencia. Tiene formaciones en profesores de yoga, mindfulness, meditación y constelaciones familiares. Y además, también es especialista en pensamiento positivo, PNL, hipnosis, maestra de Reiki Usui, Karuna y tibetano tántrico. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a saludarla. ¿Qué tal, Hanaki? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Hola, muy buenas a todos. Pues igualmente, muchas gracias a Mindalia Televisión por darme esta oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos y vamos a empezar, si te parece, Hanaki, un poco por el principio. Porque nos has traído un tema que se titula Bases del Mindfulness y su similitud con el yoga. A mí me gustaría que empezáramos un poquito explicando qué es el Mindfulness para que nos podamos poner un poco en contexto. Bueno, pues a ver, Mindfulness, lo que quiere decir es atención plena, ¿no? Dices, atención plena, ¿qué? Pues atención plena a todo lo que hacemos, ¿no? A veces puede parecer estresante decir, bueno, y todo lo que tengo que hacer, tengo que tener esta atención para todo, ¿no? Pues es que no voy a dar de sí. Pero es un todo, pues en todas las disciplinas, pues hace falta un progreso, una práctica, sobre todo. Y bueno, pues poquito a poco, pues se van haciendo distintos ejercicios, hasta que nos vamos habituando a hacerlo, pues como diariamente, ¿no? Pues con algo que sabemos que es útil y en todo momento lo podemos practicar. Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son las bases del Mindfulness? Bueno, pues las bases del Mindfulness podemos empezar con la respiración, ¿no? Pues la respiración que, como vemos, pues también en yoga trabajamos mucho lo que son los pranayamas, la respiración en Mindfulness. Pues lo primero que suelo hacer yo en cualquier curso, y es lo más habitual, ¿no? Pues es observar la respiración, observar cómo respiro, qué manera tengo para, cómo lo hago normalmente. Normalmente, bueno, cuando nacemos, pues respiramos con el abdomen, pero luego se nos olvida, ¿no? Y a veces, pues no dejamos, no somos conscientes ni cómo respiramos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé en yoga, pues decía, si es que no sé ni respirar, ¿no? Y bueno, pues en Mindfulness es más no respirar a lo mejor con el abdomen, pero sí se puede hacer con el abdomen, se puede hacer con el pecho, pero sí ser consciente cómo respiro, ser consciente cómo son mis emociones, ser consciente de todo lo que va ocurriendo en mi cuerpo. También, pues hay unas bases de hacer como un escáner al cuerpo, ¿no? Porque a veces, pues sabemos, todos sabemos que la mano está aquí, pero si cerramos los ojos, igual no sabemos, no somos conscientes de ir a esa parte del cuerpo, ¿sabes? Entonces, teniendo más conciencia del cuerpo. Y bueno, pues hay unas técnicas así, hay técnicas, pues una muy famosa es comernos la uva pasa, ¿no? Pues bueno, ir saboreando la uva, ¿no? Hasta que somos conscientes de cosas que hacemos normalmente, pues cuando vamos a comer también, ¿no? Y no, se nos pasa, ¿no? Cogemos, empezamos a comer y nos lo trabamos y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y es muy interesante. Por ejemplo, esa, pues también, pues el ir andando por la calle y darnos cuenta de los cinco sentidos, ¿no? De esas cosas que se nos pierden, que vamos muchas veces como en las motos. Y eso, pues no sabemos si nos está dando el aire en la cara o viene un sonido que está cantando un pájaro, ¿no? Entonces, es llevar la atención, pero todo poquito a poco. Pues a lo mejor un día, pues me voy a dar una vuelta y voy a ser consciente, pues de los sonidos. Pues bueno, estoy ahí observando los sonidos y llevo la atención a eso, exclusivamente a los sonidos. Que si me voy a la vista, pues sí es verdad que tengo que ir con los ojos abiertos y que lo voy a ver, pero no darle importancia nada más que eso a los sonidos. Y bueno, pues también hay meditaciones de yoga, pues que se hace en esta serie de cosas, pues observar los cinco sentidos, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante el darnos cuenta, el descubrir que se nos escapan muchas cosas en el día a día. O sea, que las hacemos y ponemos el automático y no vemos más, ¿no? Bueno, ni nos sentimos ni nada. Bueno, y cuéntanos, ¿cuáles son esas similitudes que tú nos cuentas que tiene con el yoga? Bueno, pues el yoga es muy extenso. Entonces, el yoga, pues dependiendo qué yoga, pues ahí hay mayor similitud. Yo a donde lo he enfocado más es en el raya yoga, en el yoga de la meditación, el yoga real que se llama, ¿no? Y aquí, pues hay similitudes, pues hay muchas técnicas de yoga para meditar, ¿no? Pues, pero las más básicas es lo mismo que en Maifun, es observar la respiración, pues cómo entra el aire, cómo sale sin que yo tenga que hacer nada, ¿no? Y ahí ya tengo una referencia, un punto de, a donde agarrarme, ¿no? Y empiezo a interiorizar. En el yoga, pues también hay otros componentes, ¿no? Porque está Patanjali, pues los ocho pasos del yoga, pues nos dice, nos dice primero, pues los llamas y ni llamas, ¿no? Que son códigos sociales y de conducta, que sí es muy aconsejable hacerlos. Y luego ya, pues pasamos a asanas, que es la postura, aunque nos habla Patanjali, solo nos habla de la postura, de una postura cómoda y firme, ¿no? Para mí una postura de meditación es lo que nos dice. Pero bueno, luego aparecieron, pues las asanas, bueno, en estado de siempre, ¿no? Pero sí, para el jata yoga, pues se incluyeron muchas otras posturas que nos las trajo. Bueno, Siva, un poco, fue el que se dio cuenta de cómo lo que hacían los animales y que nos podían beneficiar a nosotros mucho, pues esas posturas que hacían. Luego, a ver, está también, pues eso, el pranayama, ¿no? Pues el asana, primero la postura, el pranayama, las respiraciones, dharana, que es la concentración, dhyana, la meditación y luego el samadhi. Y pues esto, por ejemplo, en mindfulness, pues hay esa diferencia, ¿no? En mindfulness no se pretende llegar al samadhi y tampoco te piden que, sí, llevar la atención. Ay, se me ha olvidado Patria Jara, que es interiorización, antes, ¿no? Antes de pasar a la meditación. No, a la concentración y a la meditación. Ya me he despistado, no sé. Ah, sí, sí. Que en mindfulness, por ejemplo, pues no te dice que dejes la mente en blanco. Y en yoga, sí. Entonces, esa es la mayor diferencia, ¿no? Porque en mindfulness te dicen, observa los pensamientos y acéptalos, ¿no? Aceptando los pensamientos, pues ahí nos da mucha información de cómo yo actúo. En yoga, pues también los primeros pasos de la mayoría de las técnicas de meditación, pues también es observar los pensamientos y luchar con ellos, ¿no? Pero al final del camino, pues es intentar dejar la mente en blanco, porque lo que queremos, vamos, el objetivo, no se sabe si alcanzable durante el tiempo o no, pero sería el samadhi. Y eso no es que se vaya a alcanzar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí hace falta, pues eso, en todo, como he dicho antes, en toda disciplina, hace falta un trabajo y hace falta, pues el practicarlo. Bueno, si no practico, ya a veces cuando vienen a yoga, digo, varitas mágicas, ¿no? Y tengo que practicar para encontrar los beneficios. Y, bueno, pues sobre todo esto, también, pues en los llamas y ni llamas que vemos en yoga, los códigos sociales y de conducta, pues también se fija mindfulness, también hace su hincapié en trabajar la paciencia con meditaciones guiadas. ¿Sabes? Por ejemplo, la paciencia o trabajar, no sé, el no juzgar, la aceptación, todo lo que cuando estamos en silencio, pues ahí vamos descubriendo cómo pensamos, qué manera tenemos de pensar y esos pensamientos, qué emociones nos crean, ¿no? Y cómo actuamos. El yoga también nos dice, dice, sé consciente con lo que haces, dices y piensas. No, muchas veces, pues estamos diciendo una cosa, pensando otra y haciendo otra distinta. Entonces, ahí hay un descontrol, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿y dirías que hay una que sea mejor que otra? ¿Hay una disciplina que sea mejor que otra? ¿O simplemente tienen sus diferencias y ya está? Bueno, a ver, es que mucho más completo, porque es que tienes un abanico de posibilidades, de por dónde podemos entrar, es el yoga, es bajo mi punto de vista. Pero mindfulness, sí, mindfulness también, pues el doctor Kabat hizo una recopilación de yoga, ejercicio y técnicas de Zen y budismo. Entonces, sí, recopiló esas disciplinas para hacer lo que es maizunes. Todo depende de lo que vayamos buscando. Es que en yoga, pues está el bhakti yoga, el raya yoga, el hatha yoga. Entonces, ahí como cien yogas. Yogas, a ver, si esto sí me gustaría hacer un hincapié muy grande. Yogas no el yoga que estamos últimamente acostumbrados a ver en los gimnasios, sobre todo, ¿no? Que es trabajar el cuerpo, hacer la figurita y hacernos la foto. Pues eso no, si yo estoy hablando más del yoga, de las escrituras antiguas de hace miles de años, ¿no? Y ahí, pues hace falta, en todos ellos, pues hace falta una interiorización. Y dependiendo, pues como yo sea, el carácter que yo tenga, pues me va a llamar más un tipo de yoga u otro. O sea, a lo mejor, pues para empezar, pues se recomienda más, pues a hacer algo de hatha yoga, que estamos ejercitando el cuerpo, aunque no quiere decir que cuando estamos ejercitando el cuerpo no seamos conscientes de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Pues, bueno, pues estoy estirando músculos, estoy potenciando también en menor medida, porque no es ponernos cachas, ¿no? Sino ser más consciente, yoga su unión de cuerpo y mente con el absoluto, si nos vamos un poquito más lejos. Y, bueno, pues Mindfulness, pues trabaja muchas de las técnicas de meditación. Y, bueno, pues ahora vemos que cada vez son más los psicólogos que también hacen aporte de Mindfulness. Se puede trabajar para muchas cosas, pues viendo qué es lo que yo necesito trabajar, pues se puede adaptar, porque es bueno para el estrés, pues para dormir mejor. ¿Tú lo recomendarías como un hábito en tu vida, en la vida de todo el mundo? Sí, 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 sin duda, porque es que, bueno, pues Mindfulness te dice, bueno, te estás lavando las manos, sé consciente de que te estás lavando las manos. Nos lavamos las manos y la mayoría de las veces no nos damos cuenta, pues ese jabón, ese aroma que nos llega, el agua, pues la temperatura del agua. O sea, hay muchas facetas que se nos escapan, ¿no? Y, bueno, pues decir, pues oigo, me voy a duchar y voy a ser consciente de que me estoy duchando. No, que me estoy duchando y estoy pensando y ahora voy a hacer esto y lo otro. Cuando se habitúa uno a esos hábitos, ¿no?, de decir, bueno, pues me voy a duchar conscientemente, pues estamos ahorrando, aunque nos parece que estamos perdiendo el tiempo, pero nuestra mente se está organizando mucho mejor y tenemos más tiempo. Una vez que ya hemos cogido el hábito, al principio, pues dices, es que qué rollo aquí estar lavándose las manos, pero tiene un encanto muy especial y hay bastantes técnicas. ¿Cuáles dirías entonces que son los mayores beneficios que pueden aportar esta práctica? Bueno, pues las dos, la práctica de yoga y la práctica de mindfulness, pues el estrés nos va a ayudar al estar más relajados, al tener las ideas más claras y una visión más clara de las oportunidades que a veces tenemos y no llegamos a verlas, ¿no? Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por esta, bueno, esta primera parte. Ahora vamos a hacer también una pequeña meditación, ¿no, Janaki? Que si quieres, bueno, antes de la meditación... Es Yanaki, perdona que te corrijas, es Yanaki. Ah, Yanaki, disculpame. Ah, Anaki, disculpame, disculpame. Pero me gustaría, antes de que hiciéramos la meditación, Yanaki, si nos hemos dejado algo importante por comentar y quieres añadir algo más, aparte de lo que hemos dicho. Ah, bueno, pues una cosa muy importante, pues el pensamiento positivo también, que el saber, cuando vemos, observamos esos pensamientos, pues podemos ser conscientes de si mis pensamientos son positivos o negativos o son neutros, sin hacer nada, no es cambiarlos, solo verlos. Luego ya tendré tiempo si quiero cambiarlo o no. Y eso, pues en las dos técnicas. Ahí en yoga también, pues se dice el pensamiento positivo, la manera también de comer, pues como hemos dicho con la uva pasa, pues el ser conscientes de cómo comemos, de lo que comemos. En yoga, pues a lo mejor se hace también más hincapié a una buena alimentación, porque esa alimentación, bueno, hay distintos, por distintos lados, pues la mayoría de los yoguis, pues son vegetarianos, pero no quiere decir que haya que hacerse para hacer yoga, que te tengas que hacer vegetariano. Una de las cosas, pues es la no violencia, que es uno de los preceptos, digamos, que hay, que hay, pero también una buena alimentación. Cuando estamos alimentados con cosas nutritivas y sanas, pues nuestra mente va a estar mejor, nuestro estado de ánimo también y todo en conjunto va a estar mejor, va a funcionar muchísimo mejor. Bueno, pues maravilloso, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad, Yanaki ha sido muy inspiradora y hemos aprendido muchísimas cosas sobre el yoga y el mindfulness y bueno, como decía antes, ahora íbamos a hacer una meditación, bueno, ibas a hacer una meditación, así que, bueno, cuando tú quieras. La breve y sencilla. Pues cuando tú quieras. Muy bien. Pues nada, puedes coger aire, inhala, reten unos instantes, se me la zomen y al exhalar, deja que se vaya cualquier problema, preocupación, malestar. Vamos a hacer tres veces, inhala, reten unos instantes ese aire, exhala. Una vez más, inhala y al soltar el aire, deja que todo tu cuerpo y tu mente se relajen, se suelten. Y ahora te voy a pedir que observes tu respiración. No tienes que hacer nada, deja tu respiración natural. Solo sé consciente, sé consciente de tus emociones, cómo está hoy tu cuerpo, cómo está tu mente. Y vuelve a esa respiración y ve un poquito más y más profundamente. No luches con los pensamientos, solo sé el espectador de esos pensamientos. Sé el espectador de tu respiración y mécete con ella. Bueno, yo no quiero romper esta paz que has creado, así que bueno, voy a intentar no alzar el tono de voz, pero sí me gustaría que nos contaras un poquito antes de irnos con las preguntitas, Yanaki, que nos contaras un poquito acerca de esa formación de profesores de yoga de la que dispones. Vale, pues la formación de profesores, pues lo hacemos, son nueve meses y si, bueno, lo quiero hacer ahora también online, entonces online tendría que ser dos días al mes porque ahora mismo estoy haciendo, pero es sábado y domingo. Entonces, bueno, pues para poderlo compaginar haciendo online por los horarios y tal, pues sería eso, dos días al mes y nueve meses sería, pues ahí lo que daría sería solo un como un monitor de yoga, ¿sabes? Yo siempre recomiendo que se hagan dieciocho meses que son son cuatrocientas horas, ¿sabes? En el otro solo son doscientas horas y bueno, pues va, es muy completo, también se da un título nacional, bueno, europeo, perdón, y internacional y bueno, pues damos asignaturas, las asignaturas que hay que estudiar y hay que trabajar en casa, no solo estar dos días y ya está, luego me tienen que llamar a la ver, es, porque, porque como he dicho antes, que es una disciplina, una sadhana que se dice en yoga, pues diariamente, a lo mejor, pues podemos librar un día, dos días a la semana, pero diariamente tener algo que hacer para saber que estoy haciendo una formación de yoga y comprender lo que es el yoga, ¿no? No podemos transmitir el yoga si yo no lo he vivido antes y es muy importante eso. Se da distintos tipos de yoga, pues eso, el raya yoga, el jatayoga, porque, luego, también la filosofía del yoga, las asanas, pues trabajamos 54 posturas y a fondo, ¿no? Y todo un libro de, vemos el libro completo de asanas pranayamas y mudras y bueno, pues luego eso, ah, el Bhagavad Gita, se me olvidaba que a lo mejor es de, el Bhagavad Gita, pues es una epopeya de la India y, y sí, también es, es muy, muy interesante, a lo mejor es el que da un poquito más de trabajo, aparte de luego las prácticas, ¿no? y bueno, pues es eso, bastante completo, son, tiene que ser práctico y teórico. No sé si se me escapa algo, pues, estamos, eso, pues, las técnicas, la pedagogía, cómo, cómo enseñar a dar las clases, pero hay muchas personas que no solo se hacen profesores de yoga para, para dar clases, es verdad que, bueno, pues cuando tienes el título, pues, algunos le apetece y quieren dar clases, ¿no? Pero es un crecimiento personal y bueno, pues, la verdad que hay un, hay unos cambios, también está, bueno, aparte de 200, 400 o 500 horas se puede hacer. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad Yanaki y bueno, quiero deciros que las redes de Yanaki están aquí abajo en la caja de descripción de YouTube por si acaso queréis contactar con ella por si no se ha, si se ha olvidado alguna cosa que decir y le podéis preguntar ahí perfectamente y bueno, si te parece vamos a empezar ya con las preguntitas y vamos a empezar con Lucas. Lucas nos escribe desde Argentina. Él nos cuenta que es una persona muy nerviosa y que le cuesta mucho practicar cualquier tipo de disciplina como el yoga. ¿Qué le recomiendas para poder cambiar esa forma de hacer? Bueno, pues, me imagino yo que estará haciendo hatha yoga pero lo más lo más evidente es observar la respiración y ser eso pues hacer el yoga con conciencia pero vamos que en todo momento puede para practicar pues las respiraciones en yoga es que son fundamentales. no sé si él está dan pranayama porque en algunos sitios se hace yoga pero no dan pranayama no se hace pranayama que son las respiraciones y las respiraciones simplemente con hacerlo pues hay respiraciones que son más más tranquilizantes como puede ser la respiración abdominal o o también equilibrantes que eso también nos ayuda a equilibrar pues ni de pingala y equilibrar pues la energía más más nerviosa digamos y la energía más pasiva y luego ya pues una vez que ya hemos cogido la respiración pues las asanas aunque parezca que es que las asanas son mucho más rápidas ¿no? cuando doy una clase de yoga es mucho más rápido que puede ser la meditación la meditación pues tardamos más en ver sus beneficios pero en una clase de yoga puede ser que la primera clase de yoga si he tenido una una buena interiorización y si he tenido un guía que que me ha dirigido como como hacerlo pues voy a salir más calmado también es muy importante que hace falta la relajación dentro de la clase de yoga bueno pues muchísimas gracias por esa respuesta y esperemos que le sirva muchísimo y que pueda practicarlo y vamos a seguir con más preguntitas seguimos con Marsha que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde México quiere saber por qué algunos maestros supongo dicen que se respira y el aire tiene que salir por la boca y otros dicen que tiene que salir por la nariz bueno pues depende si estamos haciendo yoga yoga es la respiración por la nariz porque hay inhalamos por la nariz y exhalamos por la nariz sobre todo si es verdad que puede haber alguna técnica algún pranayama de estos alguna respiración que se hace por la boca pero lo mínimo estoy hablando de hatha yoga luego a lo mejor tenemos en otros yogas pues que que si lo hacen por la boca porque por ejemplo en kundalini yoga si hay algunas técnicas que son por la boca pero lo que yo conozco de de las de las bases del yoga de la profundidad del yoga pues es por la nariz el 99% y bueno tiene sentido ¿no? porque cuando estamos respirando por la nariz pues hay unos centros energéticos en la nariz que si lo hiciéramos por la boca pues no llegaría no llegarían a estos centros energéticos no sé si entonces yo creo que sí que se ha entendido perfectamente esa respuesta y esperemos que le sirva muchísimo y esa aclaración seguimos seguimos con Jaluel que nos escribe a través de youtube y lo hace desde Argentina quiere saber cómo hacer para mantenerse en eje y ser alguien enfocado día a día dice que tiene muchísimas cosas que hacer y le cuesta enfocarse en una bueno pues nada es que a ver la técnica más más inmediata y más cercana pues es la respiración pues voy a observar la respiración coger solo una actividad en cada momento ¿no? pues si estoy escribiendo o estoy trabajando pues me me centro en lo que estoy haciendo y me vendrán pensamientos a lo mejor pues de casa pues cuando llegue a casa voy a hacer no es ir disciplinando a la mente y como pues observándola si yo voy siendo consciente de esos pensamientos como me llevan para acá y para allá no ahora estoy estoy trabajando y me voy a centrar en lo que estoy haciendo entonces las ondas las ondas mentales pues no se no se extravían si no las concentramos en una sola cosa que al principio parece que es difícil pero lleva la atención cada vez que te vayas la atención a tu respiración una respiración profunda y volvemos a la acción que estamos haciendo eso de verdad la respiración es que está ahí y y en todo momento nos podemos agarrar a ella bueno claro y es que es algo que siempre vamos a tener a mano en nuestra vida así que es maravilloso bueno esperemos que le sirva muchísimo vamos a seguir con más preguntitas y seguimos con Aura Roque que nos escribe desde YouTube y lo hace desde México quiere saber si para practicar yoga se necesita tener alguna condición física o cualquiera lo puede hacer bueno pues normalmente cualquiera lo puede hacer ahí si tenemos algún problema físico pues también incluso se puede adaptar algunas de las posturas que se hacen se puede adaptar para ese problema que tengamos y sustituir sustituirlo por otra postura pero vamos todo el mundo yo a la persona más mayor que he podido dar yoga tenía 90 años y al más pequeño pues 3 o 4 y si si lo puede hacer todo el mundo y enseguida se se coge bueno pues muchísimas gracias por esa aclaración así que ya sabéis podéis practicarlo todo así que no esperéis más bueno vamos a seguir con más preguntitas seguimos con Marta que nos pregunta que que le recomiendas para practicar la para trabajar perdón la ansiedad el yoga o el mindfulness bueno pues las dos cosas porque se puede hacer perfectamente las dos cosas ¿no es? o sea lo mejor es que cuando estamos ejercitando el cuerpo pues ejercitamos también la mente si si hacemos yoga luego mindfulness pues a lo mejor tiene no a lo mejor es que tiene algunas meditaciones más exclusivamente para esa ansiedad pues muchísimas gracias pues muchísimas gracias por esa respuesta y esperemos que le sirva muchísimo y seguimos seguimos con más preguntitas quiere saber Mario que nos escribe desde Facebook quiere saber si nos puedes enumerar de nuevo las bases del mindfulness las bases las bases las bases de mindfulness pues a ver primero la base fundamental que es lo que estamos comentando en los dos aspectos es la respiración entonces bueno pues esa es una de las bases observar primero pues vamos pasito a pasito o sea mejor empezamos con una meditación observando la respiración observa donde está la respiración luego llevando la respiración pues llevo la respiración al pecho observa esa respiración en el pecho observamos una vez que ya tenemos ya somos conscientes de cómo es nuestra respiración pues podemos hacer el escaneado del cuerpo yendo paso a paso pues por dónde está dónde está los dedos de los pies llevando nuestra imaginación a esa parte y sintiendo dónde están los dedos de los pies todo un escaneamiento de el cuerpo ¿no? luego ya pues podemos ir ahí no es que haya específicamente tienes que hacer esto, esto y esto porque hay un abanico de posibilidades para hacer son meditaciones también la mayor comentado la ansiedad o quiero trabajar pues el estrés pues se hace un determinado una determinada meditación también pues para los miedos para para confiar en en la vida ¿no? en lo que nos da nos puede dar la vida aceptar la aceptación pues todo eso esos son puntos que nos van a ayudar cuando como pues ser consciente de la comida verla no estar comiendo y viendo la televisión por ejemplo y no somos conscientes de lo que estamos haciendo nos estamos metiendo cosas en la boca y tragándolas pero no comiéndolas y saboreándolas ¿no? un poco no sé si he contestado sí yo creo que has contestado maravillosamente a todas las preguntas Yanaki que se ha entendido perfectamente y bueno ya no nos da tiempo a seguir contestando más sabemos que el tiempo es un pelín limitado pero bueno a mí me gustaría animaros a que aquellas preguntas que se hayan quedado sin contestar o si surgen algunas nuevas las dejéis en los comentarios para que Yanaki pueda pasarse en un huequito que tenga a contestar todas vuestras dudas que no se han podido contestar ahora en directo pero antes de irnos antes de despedirnos a mí me gustaría también que nos comentaras acerca de ese curso de mindfulness del que dispones también bueno pues mindfulness lo suelo hacer en siete días siete días pero no seguidos porque a veces he hecho cursos así de siete días porque si son siete sesiones aunque también a veces se amplía a catorce pero en principio con siete sesiones que es también lo haría online y presencial ¿no? pues ya vamos a dejo para que no sean seguidos dejo como una semana para que practiquemos también pues doy un un vídeo pues de observar un vídeo un vídeo audio porque es para para oírlo sobre todo y pues observar la respiración cómo ir con esos esos pasos entonces se hace muy ameno porque te van dirigiendo y ya luego lo puedes tú adaptar en tu vida diaria y eso pues son siete siete conferencias digamos siete no sé cómo llamarlo siete clases y y este pues si vamos a hacer uno el el 23 de abril me parece que es y también pues si alguien está interesado que aunque no lo he dicho antes no creo que haya ningún problema para la formación de profesores pues también habrá una conferencia gratuita el 22 de abril en la página maravilloso bueno quiero recordaros darte las gracias a yanagi y recordaros que las redes las podéis encontrar abajo en la caja de descripción para poder acceder a sus redes sociales y comunicaros con ella bueno por mi parte ha sido todo un placer haber aprendido un poquito más de ti te agradecemos muchísimo que vengas a Mindalia a regalarnos tu conocimiento y tu tiempo y bueno puedes volver cuando quiera que aquí te esperamos con los brazos abiertos para aprender siempre un poquito más para ampliar nuestro conocimiento y bueno elevar nuestra conciencia un poquito más te lo agradecemos muchísimo yanaki te doy la palabra para que puedas despedirte pero por mi parte ha sido todo un placer pues muchísimas gracias muchísimas gracias para a todos los oyentes y a ti Sandra Mindalia y nada pues si necesitáis preguntar algo pues aquí estoy muchas gracias bueno gracias infinitas a ti yanaki y gracias infinitas a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro así que bueno si os ha gustado esta conferencia que nos ha dejado yanaki no os vayáis por favor sin dejar me gusta compartir toda esta información con aquellas personas que les pueda interesar y como os he dicho antes dejad las preguntas y comentarios en el vídeo una vez que haya acabado el directo ya sabéis que el chat una vez que termina el directo desaparece así que bueno quiero animaros a que sigáis preguntándole cositas para poder resolver todas vuestras dudas de verdad muchísimas gracias por acompañarnos un día más y bueno no nos queda más tiempo pero nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo